Arrancamos señores, nuevo video en el canal con el Colonia y el Mainz con camisetas de este FC24, local visitante y alternativa del Colonia, local visitante alternativa del Mainz. Pasamos al Dortmund y el Augsburgo, local visitante y alternativa del Dortmund, alternativa local y visitante del Augsburgo. Vamos al Múnich con el Frankfurt, local visitante alternativa, alternativa local y visitante del Frankfurt. Vamos con el Heidenheim y el Leverkusen, equipo que acaba de ascender a la primera división de Alemania, el Heidenheim y el Leverkusen. Que le va bien, local visitante, está buena esta, y alternativa para el Leverkusen. Pasamos al Mönglich, Davetsch y Lipschick, visitante alternativa y local, alternativa local y visitante para el Lipschick. Pasamos así al Friburgo y al Darmstadt, local visitante alternativa, alternativa local y visitante. Pasamos al Werder Bremen y al Hoffenheim, que tenemos este patrón de Dinamarca 86 del Hamel, que lo sigo utilizando por todos lados, lo estuvimos viendo en otro estilo de camiseta como el Sonhampton. Ahora lo estamos viendo en el Werder Bremen. El Hoffenheim, local alternativa local y visitante. Pasamos así, Unión Berlín y Stuttgart. Unión Berlín con las nuevas camisetas. Unión Berlín, local visitante y alternativa, visitante alternativa y local para el Stuttgart. Unión Berlín, local visitante y alternativa, local visitante y alternativa para el Wolfsburgo. No me gusta mucho esa local del Wolfsburgo. Pasamos así a lo que tiene que ver con las dos Bundesliga, Juremberg y Madurgo, local y visitante, local visitante del Nuremberg. El Brandsburg y el Düsseldorf, local y visitante. El Düsseldorf, local y visitante. Pasamos al Hansa Rostock y el Schalke, local y visitante. Local y visitante del Schalke, de St. Pauli con estadio. St. Pauli y el Grady Urfer, con estadios en el juego, en esta Bundesliga 2. Nuevos estadios muy lindos para estar en el juego. Hamburgo y Hannover, local y visitante. El clásico del Pauli, del Hamburgo. El Hannover 96, con camisetas local y visitante. El Hertha y el Holsten K, local y visitante para el Hertha. La alternativa, local y visitante para el Holsten K, el Karlsruhe y el Karlsruhe. Local y visitante, local y visitante para el Karlsruhe. Vamos al Paderborn y el S. Berger, local y visitante. Local y visitante para el S. Berger o Snarbrück. El Wastebanden, local y visitante. Local y visitante para el Wastebanden. Y así pasa señores, Ponderiga 1 y Ponderiga 2 en el canal de FC24. Nos vemos en un próximo video. Chau.